Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos otra vez a Argentina para el Mar. Hoy es un programa de ideas. Cómo llegan las ideas, o cómo nacen las ideas, cómo aparecen. Y cuando aparecen, cómo hace uno para que crezcan, cómo hace para que se desarrollen, para que después se conviertan en un proyecto. Y para que ese proyecto después se convierta en un negocio, en una empresa, en algo rentable, en algo existente. No una idea que uno escribió, pensó y quedó ahí. Es complejo porque hay quienes hablan de la inspiración, de un momento de inspiración y después se traban. Y es necesario, parece, y se puede, y hay un montón de gente, que ayuda a pensar, a destrabar las ideas, a desarrollarlas. Y hay otra gente que incluso ayuda a convertirla en algo más que eso, que era una idea. Primero hay que tenerla, después, que es la clave. Pero la creatividad, digamos, ¿no? ¿Cómo se logra? ¿Porque uno se equivoca y vuelve a empezar? No, no es así. Es, como decía antes, más inspiración que otra cosa. Vamos a ocuparnos de las ideas, de ver cómo aparecen, cómo crecen y cómo hay empresas públicas o privadas que ayudan a desarrollar estas ideas. Se llaman incubadoras, en algunos casos, desarrolladoras. Es muy bueno saberlo, sobre todo para quienes no paran de tenerlas. Hay mucha gente que tiene muchas ideas. Y incluso en simultáneo con otra gente, ¿no? Contemporánea. Por lo tanto, hay que apurarse. Digo, pensaba yo en la idea que patentaron ustedes. Son un grupito. Sí, sí. Somos un grupo de cuatro compañeros estudiantes de ingeniería en informática en la provincia de Jujuy que nos decidimos, bueno, a emprender, a juntarnos. Teníamos este sueño de tener una empresa y por un compañero de la facultad que tenía una deficiencia auditiva, él se había obligado a llegar temprano a clase para poder escuchar al profesor y no siempre le era posible. Entonces, en vez de sentarse al final y no entender nada, terminó abandonando la universidad. Eso nos llevó a nosotros a plantearnos cómo la tecnología y, bueno, nuestros conocimientos podían ayudar a personas como Ariel. ¿Esto pasó en Jujuy? ¿Estaban cursando informática? Es así. ¿Y en qué momento Ariel la abandonó por este tema auditivo? Debido a su deficiencia. ¿Fue al principio? Sí, sí. ¿Cursando? ¿Cursando ya? ¿Avanzado? Sí, en un periodo ya de un año más o menos que a él le ocurrió el problema, digamos, tratamos por un cohete que le reventó en el oído, así que una causa tan común así y verse obligado a abandonar sus estudios. Entonces, de ahí iniciamos nosotros con nuestra idea, que nos llevó, bueno, a utilizar el smartphone, el teléfono celular, para que funcione de manera similar a un audífono digital. Este tipo de audífono tiene un costo entre 2.000 y 5.000 dólares. Nosotros estamos emulando este funcionamiento con el teléfono para poder ofrecerle a estas personas la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, poder integrarse en las universidades y demás. Estaba pensando que en ese caso, le estoy preguntando a una persona que tiene ideas y sobre todo, además de tenerlas, piensa sobre las ideas, ¿no? Reflexiona sobre el hecho de tener las ideas, qué hacer con las ideas, cómo nacen, enseña, da clases, tan islado. Bueno, tengo que presentar a todos, en realidad, ¿no? Él se llama Bachra, de apellido, es tan islado de nombre, gaucho, nombre y alemán el apellido. Es doctor en biología molecular, es profesor en innovación de la Escuela de Negocios de la Aditela, es autor del libro Ágilmente, Aprende cómo funciona tu cerebro para potenciar tu creatividad y vivir mejor. Bueno, y es consultor. En este caso, vamos a empezar por el jujeño, o los jujeños, son cuatro. ¿Cómo se hace, pensaba e interactuaba, si querés, cuando quieras, para el momento de pensamiento? Se le ocurre a uno, se les ocurre a todos, cuando son cuatro, cuando es un grupo, uno lo desarrolla, están en una reunión, ¿cómo es? Sí, en realidad, primero se plantea, nosotros partimos desde una necesidad y empezamos a madurar la idea, intercambiando opiniones y demás. Entonces, la idea no es de uno, sino que se va, de acuerdo a las opiniones, distintos puntos de vista, se va discutiendo y llegando a un acuerdo y se va alimentando esa idea, también charlando con otras personas, profesores, amigos, que te van diciendo, mira, no estás considerando esto, tal vez tienes que ver esto, o esto puede surgirle un problema. Entonces, eso va alimentando a la idea, por eso siempre sugerimos a las personas que tengan una idea, compartirlas para que todo el mundo te dé su opinión y ir alimentando esa idea. Ezequiel, la idea, entonces, es de todos y se va, o por lo menos empieza en un lugar y se va perfeccionando gracias a otras opiniones, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de Ezequiel, creo que él pertenece a lo que nosotros los científicos consideramos el 2% de la población mundial, que es gente que es talentosa para tener buenas ideas y además llevarlas adelante, que es un poco lo más difícil, ¿no? ¿Por qué el 2% nada más? Son estudios que se hacen estadísticos sobre gente que es... Que puede las dos cosas. Que es muy buena teniendo ideas que sirven, que agregan valor, que son novedosas y además tienen el coraje, las ganas, la fuerza, la motivación de determinación de llevarlas adelante, que es lo más difícil en general. O sea, la idea, que la idea crezca y que sea realidad. Todo eso tenían los cuatro, o por lo menos se fueron complementando, tienen los cuatro. ¿Y por qué en inglés You Sound el nombre de la empresa? Sí, en realidad surgió una tarde empezar a buscar un nombre y refería con el sonido y con... ¿Por qué en inglés? Porque pensamos que esta aplicación y es nuestra intención hacerla a nivel global, es un padecimiento que no solamente se tiene acá en Argentina o en Jujuy, sino es un padecimiento a nivel mundial, hay 640 millones de personas que tienen hipoacusia y es por eso que pensamos tener un impacto en todo el mundo y poder ofrecer nuestra aplicación. Bueno, hoy en día, subiendo las aplicaciones a las tiendas de smartphone, tranquilamente se pueden descargar en cualquier lugar del planeta. Así que... ¿Cuatro jujeños que llevaron los audífonos, audífonos le decimos, o el sistema auditivo? Sí, sí, llevamos... Es una aplicación de smartphone. Exactamente, es un software que se instala en el teléfono y que funciona de manera similar al audífono digital. Hace el procesamiento ese, el usuario tiene que cargar la audiometría que le da el profesional, es decir, primero tiene que hacerse el estudio con el doctor, le da los 14 valores de su nivel auditivo y los carga en el teléfono y en base a eso se regula el audio. Es re loco esto, ¿eh? Y tenían apenas cuántos años cuando se les ocurrió? No fue el año pasado, yo tengo 26 años y estaba... Bueno, apenas 25. 25. Sí. Pero ya llegó a todo el mundo. Sí, sí, ahora estamos en las plataformas de Android y de Windows Phone y estamos trabajando para lanzarla en iOS de iPhone también. Decime los lugares más locos, más remotos a los que haya llegado, Dios mío. Bueno... O donde se use, sepas que se usa. De Jujuy a... ¿Viste cómo la película? Sí, de Jujuy a Rusia seguro porque estuvimos en una competencia de Imagine Cup de Microsoft en la cual quedamos entre las cinco empresas más innovadoras del mundo, entre 76 países. Nos presentamos primero a nivel nacional, quedamos campeones de Argentina y de Uruguay con nuestro proyecto, lo cual nos dio la posibilidad de llegar a Rusia. Así que desde Jujuy hasta Rusia tuvimos una escala también por Dubái. Muchos de nosotros no habían viajado en avión nunca y salir directamente hasta allá y presentarnos, la verdad que fue una experiencia increíble. La fuerza de llevarlo adelante es casi tan importante como la idea o más. Sí, es el 50%. En el caso de él, digamos, en el caso de los aprendedores que están acá hoy, son los casos donde yo no tengo nada que hacer porque ya son brillantes, ya son distintos, tienen ese talento que los distingue. Lo importante creo que el mensaje es que... Es que es real, es real, no tengo por qué decirlo. No, claro, pero de todas maneras, ¿necesitaron ayuda o no? Sí, totalmente. Los primeros seis meses trabajamos con profesionales, doctores, cuatro especialistas de Jujuy que gentilmente nos ayudaron en todo el proceso de investigación. Fueron seis meses de pura investigación y recién a lo nuestro que era el desarrollo del software. ¿Y en el desarrollo y en la exportación y en el negocio? ¿Quién los ayudó? Bueno, en mucho de eso nos ayuda Guaira, que es la incubadora en la cual nos inscribimos también y quedamos seleccionados entre 500, más de 500 proyectos, quedamos seleccionados ocho y ellos nos ayudan todos, nos complementan en todo lo que por ahí somos débiles como perfil técnico que es la comercialización, los canales de... La idea ya estaba. Sí, la idea ya estaba. Y ellos la, digamos, convirtieron en negocio, en empresa, ¿cómo lo decimos, Andrés? Los ayudamos a expandirla a todo el mundo. Sí, los complementamos con las patas que le faltan, en este caso eran las patas de negocio, y los ayudamos a llevar el negocio a todo el mundo. Nosotros estamos presentes en 13 países del mundo y eso es una plataforma que los ayuda para llegar con su producto a mercados nuevos. Guaira, Argentina. Y Andrés Aburido es el director y dijo 500 proyectos. Sí, en esta última convocatoria que hicimos analizamos más de 500 proyectos, en los dos últimos años más de 3.500 y solo invertimos en este tiempo en 27, es decir, por cada 100 proyectos o compañías que evaluamos, invertimos en una. ¿Y eso por qué? ¿Por la cuestión de presupuesto o porque de todas las que se presentan vale la pena una de cada...? Buscamos trabajar con las empresas que tienen mayor potencial o, mejor dicho todavía, con los equipos que tienen mayor potencial. Equipos de trabajo. Exacto. Cuando evaluamos una empresa, nosotros a lo que más peso le ponemos es al equipo, porque eso es lo que hace que se pueda ejecutar la idea. Para nosotros la ejecución tiene mucho valor y este equipo claramente tenía todo lo que se necesita. ¿Qué pasó? Nos falta el final. ¿Qué pasó con el compañero? ¿Terminó la carrera? Sí, él está ahora trabajando con nosotros, estamos haciendo pruebas con su caso. Bueno, fue una de las primeras pruebas que hicimos, así que ya tiene instalada la aplicación y está listo para iniciar en cualquier universidad, digamos. ¿La idea se te ocurrió a vos o tuvo un grupo también en el caso? No, también un grupo. Incluso la idea inicial surgió de Maxi Bertotto, que es socio de Tremaker, ingeniero industrial de la uva, y hace unos tres años se arrancó con esta idea. ¿Le podemos explicar a tu abuela de qué se trata esta impresión 3D? La impresión 3D es una máquina que no es más grande que, bueno, tendrá más o menos... ¿Como una impresora? Como una impresora, un poquito más grande que una impresora común. Y lo que hace es, a partir de un archivo digital en tres dimensiones en la computadora, o sea, esta carga, un objeto cualquiera, un vaso podría ser, lo tenés diseñado en la computadora, y automáticamente la impresora empieza a trabajar, trabaja con un líquido que se va solidificando, y en cuestión de minutos o horas, ese producto termina saliendo. Saliendo ya como un producto terminado. ¿Así? Así. ¿Con la misma forma? La misma forma de como está diseñado. Y lo que implica eso es que no necesitas saber cómo trabajar un material, sino que directamente lo hace la impresora. ¿Y eso se le ocurrió a tu compañero? No se le ocurrió, sí. ¿Es un genio? Es un genio, es un genio. Yo no sé cómo es el porcentaje, pero más allá de... Están los que tienen ideas y los que tienen grandes ideas. Es una ideaza. ¿Esos son genios o no? Eso es lo mismo que el caso de Ezequiel. El tema es que cualquiera también puede desarrollar esa calidad del cerebro o esa habilidad del cerebro. ¿Cualquiera? ¿Vos crees? No, no, no creo. Estoy convencido porque aparte trabajo de eso. ¿Cualquiera puede desarrollar el cerebro como para tener... Cualquiera puede ser más creativo de lo que es o de lo que querés ser. El tema es cómo hacerlo. Y eso es un poco el nuevo conocimiento científico sobre cómo funcionan distintas partes de tu cerebro. ¿Cómo fue la asistencia del IAE en este caso? ¿En qué los asistió? Bueno, yo siempre digo que para mí el inicio mío en Trimaker tuvo que ver con el IAE porque yo hace unos tres años estuve en una de las competencias, en Naves, que es la competencia de emprendedores del IAE. Y ahí mismo conocí a Emiliano, que es uno de los socios. Después a André Ibasnov, que hoy también publicó un libro de impresión 3D en español. Lo conocimos a través del IAE. Hay un ecosistema ahí que a nosotros nos ayudó mucho para construir un equipo de trabajo, para esa idea, como contabas vos al principio, llevarla al mercado. Y para todo eso se necesita asociarse, ver todos los recursos que uno necesita para que pase esa genialidad, como era la impresora, a que realmente podamos... Eso lo va a explicar en realidad Silvia, en un ratito nada más. Ustedes la conocen a Silvia porque hay dos o tres personas, cuando uno dice emprendedores, asocia a quien puede guiarlo en la vida, en el mundo, en la Argentina. Y ella es Silvia Torres Carbonell y está en el IAE dedicándose a eso porque es directora ejecutiva del centro de... Ay, ¿cómo se dice? Emprendedores. Emprendedores. El GEP de IAE es muy largo y bueno, y además es profesora y además dirige el GEM que monitorea los emprendimientos y vamos a ver qué se necesitó en este caso. Pero antes, si esperás un cachito, yo quiero que el último de los casos que me lo cuente el otro se quiere. Bueno, yo soy Fabrico, bicicleta de inicio, son las bicicletas de madera para chicos entre 2 y 4 años. Bueno, GEO es una empresa de juguetes de madera, como primer producto lanzamos las bicicletas de inicio, que son tendencias ya en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, investigué mucho sobre ese producto, me volví loco cuando lo vi, me interesaba sobre todo porque estaba hecho en madera, con material noble. La idea la tuvo otro. La idea, sí. Vos la viste, dijiste, acá hay un negocio. Sí, claro, vi un, sí, sí, vi un que era negocio acá en Argentina que no estaba totalmente desarrollado y que ya era tendencia y estaba funcionando afuera. Lo que tuve que diseñar es en base a los materiales nacionales poder aplicarlo acá para poder fabricarlo. Eso también es otra idea. Sí, aparte tuve que aprender programas de diseño y me compré todas las maquinarias para poder desarrollarla de cero, ¿no? De cero. Me quedé pensando porque me quedó pendiente cuántas hay, cuántas fabricaron ya de estas impresoras 3D. Hasta ahora 42 impresoras fabricamos. ¿Desde qué momento? Desde hace 3 meses. Salimos con una preventa. Friquísimo. Sí, nada. Estos 3 meses fueron una locura corriendo para llegar a entregar las primeras impresoras y las empezamos a entregar hace una semana atrás a los primeros clientes. Mucha gente del interior que nos fue comprando. ¿Y cómo se enteraron? Se enteraron, hicimos un lanzamiento sobre todo por redes, internet, prensa, e hicimos también un lanzamiento en puro diseño. Y después, bueno, esto también, de emprendedores, se fue corriendo un boca a boca muy rápido. Y la verdad que este último tiempo todo lo que es impresión 3D tuvo un boom que nos ayudó bastante a difundir. Eso de lo que hablábamos al principio de que se les ocurre a varios a la vez, digamos, ¿no? Estas cosas que se necesitan, terminan necesitándose. Exacto. ¿Y ustedes tienen que ver con esto de que ellos vendan las impresoras? Nosotros lo que hacemos es facilitarles el acceso a quienes pueden estar interesados. O sea, yo creo que el gran tema que está ocurriendo, por suerte, hoy en Argentina y en otras partes del mundo, es que se ha creado este ecosistema, llamamos ecosistema porque funcionan muchos jugadores que permiten que las buenas ideas, pero sobre todo las buenas ejecuciones, se puedan interrelacionar, se puedan conectar y hoy haya apoyo para estos emprendedores creativos que no es que sea que ahora existan y antes no existían, porque la Argentina se hizo con estas personas, la realidad. Yo diría más que la Argentina. El mundo ha evolucionado y la humanidad ha evolucionado gracias a esto que el ser humano tiene. Por eso yo comparto, en realidad es parte de la esencia del ser humano, el tener la capacidad de ver, desear y hacer. Yo siempre digo que en cualquier actividad humana, desde la más mínima que pienses, tiene que estar involucrada las tres partes constitutivas de una persona, que es su capacidad de ver, su inteligencia, su deseo, porque si no hay motivación nada se logra y luego, tan importante, es su capacidad, sus manos para implementar. Sin sumar lo que se necesita viviendo en la Argentina, ¿no? Exactamente, entonces me faltaba terminar. A pesar de la Argentina... Que necesita más creatividad, porque supongo que Gio cuando dijo los materiales con los que cuento aquí en la Argentina, queda claro. Es cierto. Sí, por ejemplo, el tema de la madera, cuando entraba material importado, había y desde el momento que entraba material importado no había muchos que producían a nivel nacional. Hoy se restringen las importaciones y los pocos que quedaron no abastecen el mercado nacional. Entonces se consigue poco. Hay que ser aún más creativo. Y hay que estoquearse. Vos tenés cara de que tuviste que hacer ese esfuerzo por nuestro equipo. Sí, sí. Hicimos un esfuerzo realmente importante durante 11 meses que a pulmón, digamos, llevamos nuestro desarrollo. Porque además, ¿cómo hacer para tener todo lo que se necesita, no? Sí, sí. Sobre todo en Jujuy, que es un lugar donde no se apoya mucho al emprendedurismo. No hay un clima a lo mejor que se vive acá y nosotros tratamos de también generar eso, que en Jujuy se vaya desarrollando más eso. Eso debe haber pesado en la elección, ¿o no? No. Es que tenés que ser muy inteligente, tenés que tener, como dijo Silvia, la inteligencia, el deseo y las ganas de hacer, estando en Jujuy, que es muy lejos y no está, como dijo él, este ambiente donde todo parece estar cerca. O uno puede, qué sé yo, encontrar el contacto. En una palabra tiene mucho que ver con el hambre. Con el hambre, con las ganas de hacer cosas más allá de las condiciones. Y si bien parece algo hasta romántico, es una de las cosas que más miran los inversores cuando deciden una inversión en una etapa temprana. El hambre por sobreponerse a cualquier condición y trascender y crear algo que cambie la vida de la gente y generar empleo y, de nuevo, son cosas que estaban en cuenta. Es interesante eso, en una etapa temprana, ¿no? En una etapa temprana y con hambre, las empresas, las incubadoras o desarrolladoras de productos están muy atentos porque es lo más importante de todo, tener ganas, ¿no? Sí, perdón. Nosotros en Jujuy, por ejemplo, no conocíamos lo que era el concepto de incubadora o aceleradora, cosa que comprendimos acá y nos metimos en este ambiente en el cual se viven realmente cosas muy, muy especiales, muy buenas, ves gente predispuesta a ayudarte sin recibir nada a cambio. Eso es realmente genial. Me tocó conversar con personas que por ahí me recomendaban cosas o me tiraban, como se dice, centros y te terminás preguntando, ¿te tengo que dar algo a cambio o algo? Y hay muchos casos que no, ¿no? No, por suerte a mí... Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires pensaba. Justamente. Viste que hay desarrolladores, ¿cómo ustedes se vendrían a definir si hay que elegir una palabra? Él es Enrique Abogadro y es subsecretario de Economía Creativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nada, algo que no sabíamos ni qué existía. Ni qué existía. Claro, mucha gente no sabe que existe este... La economía creativa justamente tiene que ver con lo que estamos hablando acá y es esta idea de la economía que tiene al talento como insumo principal. Y nuestro trabajo tiene que ver con apoyar a la gente, no solo a la que es, digamos, decía estaría antes, la que nace con talento, sino a la que quiere desarrollar su talento, la que tiene esta intención de innovar. Las incubadoras son públicas o privadas. Acá tenemos el caso de una incubadora privada, como es la de Guaira. En el caso nuestro del gobierno de la ciudad tenemos dos incubadoras que son públicas. Bytec, para empresas de base tecnológica. Incuba, donde está GIO, para empresas de diseño y creativas. Lo interesante es que... ¿Se presentan muchas? Se presentan muchísimos casos. ¿Qué es muchísimos? Viste que contaba 500, decía Andrés. En nuestro caso, por convocatoria... Por año, ¿no? Decías, por convocatoria. Sí, son dos convocatorias. En el caso de ustedes son convocatorios, en el nuestro lo mismo y son un poco menos, 200 por convocatoria, pero también se eligen menos. Bueno, pero también son más específicas, ¿no? Absolutamente, porque están muy dirigidas. Pero lo interesante es que no es solamente que te dan el espacio para que vos desarrolles tu proyecto. Te dan todo un acompañamiento para que vos puedas, por eso también se conoce como aceleradora, acelerar ese proyecto. Y lo interesante también es el aprendizaje horizontal, que muchas veces no nos damos cuenta y es muy relevante. ¿Cómo yo aprendo de los otros casos que están participando, junto conmigo, de este proceso de crecimiento? Todos hacen así, parece que van a hablar... Hay mucho intercambio de información, habiendo... Entre los emprendedores, ¿cómo hacen? ¿Se reúnen? No, somos vecinos unos de otros, o sea, estamos cerca. Ah, ocupan un espacio físico. En nuestro caso tenemos una incubadora muy grande que está en el Centro Metropolitano de Diseño, donde tienen sus oficinas estos proyectos. Les prestan el lugar. En realidad les damos el lugar, ganan por concurso un lugar para poder acelerar ese proyecto, durante un año estar ahí adentro, pero además reciben un acompañamiento y un seguimiento muy intensivo, junto además a un montón de entidades, que son universidades, centros de apoyo a emprendedores, etc. Donde está el IAE, entre muchos otros, digamos, que lo que hacen es acompañarlos para que ese proceso se acelere. Y lo interesante es que en las ciudades se está dando, digamos, esta idea de espacios donde yo puedo ir con mi proyecto, encontrarme con otros que están viviendo una problemática similar. Ustedes están en un espacio compartido, como es Serendipity, donde comparten... ¿Listán qué significa en el caso de ustedes? Bueno, nosotros ahí tenemos... Nos fabrican ahí. Nos fabricamos ahí, pero son oficinas donde también vamos compartiendo con otros emprendedores. Van charlando. ¿Qué sería acompañarlos? ¿Conversar? ¿Les dan plata? ¿Qué es acompañarlos? ¿Sentarse al lado? No, muchas veces el acompañamiento en estas etapas, más que la plata, son justamente las relaciones y los contactos, lo que nos pasó con el IAE, el poder saber que llamo a Silvia porque estoy necesitando algo y al rato generaste un contacto que para vos podría haber sido un esfuerzo inmenso haber tenido eso. Hay un componente que es común a todos, que es la generosidad en el intercambio, digamos. Estas ideas por sí solas no van muy lejos, digamos. Él contaba recién, en la medida que empezaron a contárselo a otros, empezó a aparecer gente que los quería apoyar. Porque la fantasía del genio, ustedes ya saben cómo es, ¿no? Es que a uno se le ocurre una idea a una persona y que ¡pum! Ya está. No está nada. ¿Hay algunos que tienen esa capacidad? Claro, sí, sí. Einstein la puede haber escrito y algunos más, ¿no? Al final hay mucho trabajo detrás. No es que se cae la manzana y se le ocurre la ley de la gravedad. Pero además, en este caso de esta vida vertiginosa, donde simultáneamente somos tantos que podemos estar pensando la misma cosa, o unos cuantos, hay que apurarse. Sí, va todo muy rápido. A mí me gustó mucho la imagen de Silvia de ver, desear y hacer. Y para cualquier persona, ver y desear no tiene ningún gasto de energía. Todos podemos ver y desear rápidamente y no pasa nada en el cerebro. Ahora, cuando hay que hacer, eso es realmente difícil. Porque significa cambiar, significa hacer algo que vos nunca antes habías hecho y que además tiene riesgos. Esos son pocas las personas que tienen esa capacidad. Tomar riesgos es más de un empresario, ¿no? Un emprendedor sería un empresario chiquitito. Pero riesgos es que vas a estar riesgo de tiempo, de tu familia involucrada, las 24 horas, los 7 días, plata de otras personas. Bueno, es argentino entonces. Bueno, el emprendedor es el mayor tomador de riesgo. ¿Qué? Es el mayor tomador de riesgo el emprendedor. El emprendedor está dejando muchas veces una vida cómoda en una corporación para dedicarse solo a una aventura que no sabe cuál es el fin. Y a veces hipoteca su casa. Y mucho más. Y que es mucho más, pide préstamos, vende cosas. Exactamente, una parte de su empresa a veces. Vende cosas. Pero estos son los talentosos. Dejame que te hace dos veces que quiero decir. Bueno, talentosos y talentosos en el hacer. Sí, sí, en eso, en todo lo que sea. En ver, desear y hacer. Claro. Pero para la ciencia hoy, la creatividad o el tener buenas ideas también es una habilidad. Uno puede aprender. Exacto. Uno puede aprender a hacerlo. Necesita seguir técnicas, disciplinas y métodos particulares. Esto nos sirve a todos, digo, se puede aprender a tener ideas. Sí, se trata. Esto es uno de los nuevos descubrimientos de la ciencia de hace pocos años. A todos me gustaría, porque la generación que me antecede, quizás algunos de la mía también, tenemos esa fantasía de que uno solo puede hacerlo. Y que explicaran de qué se trata cuando uno tiene la idea, poder generarla en conjunto. ¿Qué tiene de bueno eso, no? En general era más solitaria la idea del pensarla, cuando a veces no es así. Pensarla. Llegué a pensarla. En general, cuando uno investiga a estos grandes personajes de la historia, que eran únicos y que hacían todo, lo que se descubre cuando se hace una investigación importante sobre cómo eran como personas, es que ellos tienen una capacidad que tiene muy poca gente que se llama multiplicidad de perspectivas. Algunas pueden ver un vaso como 10 cosas distintas, mientras la mayoría de nosotros vemos un vaso como una o dos cosas distintas. Ahí estamos hablando de uno en mil millones. De genios, claro. Entonces, los equipos son justamente multidisciplinarios, personas que son un poco distintas o muy distintas. Entonces, 4 o 5 personas en un equipo son un Leonardo da Vinci. ¿Entiendes? Es como que esas miradas diferentes. Sí, quizás algunas más. Hay algo que te comparten todas las incubadoras y aceleradoras, que es a la hora de elegir uno de estos proyectos, pesa tanto o más el equipo en sí mismo, más el equipo, que la idea. Estamos muy enamorados de la idea y muchas veces en el periodo en que estas ideas están incubadas, es decir, están dentro de estas aceleradoras, van mutando. Lo que no cambia es esa capacidad, la resiliencia, la capacidad de superar los obstáculos, el trabajo colaborativo de la formación de los equipos. Es importante también pensar, como en el caso de Ezequiel de Gio, que la idea no es solamente, tiene que ser propia. Por ejemplo, él tuvo la idea de traer una idea. Exacto, sí, sí. O sea, de tomar una idea que en otro lugar funcionó, eso también es tener una idea. Digamos, el que trajo las bicicletas que se usan en la ciudad y se devuelven, es una idea que existía en Europa y en otros países, pero que vio que podía funcionar acá. Una propiedad de negocio en Argentina, exacto. Eso no era un negocio, es casi un servicio, pero digo, la idea de adaptar una idea, de traer una idea, eso lo es. Es innovación también eso. O sea, innovar es crear un valor que antes no existía, pero no necesariamente que sea revolucionario, sino puede ser crearlo en un entorno donde ese valor no existía. Y donde muchas veces es, digamos que no, no, es subestimado eso, ¿no? Como, na, claro, aquí vivo, la idea no fue de... No, es tan innovador eso como crear una nueva idea totalmente revolucionaria. Me gustaría introducir un tema que es el concepto de la oportunidad. A mí me parece que, previo a la existencia de las ideas, hay una capacidad de ver lo que llamamos la oportunidad, que tiene que ver con descubrir una necesidad, imaginar una necesidad de alguien que hoy no existe. Steve Jobs es un caso típico de eso. Y entonces, primero, yo siempre digo que primero, antes que las ideas, están las oportunidades. No, pero es así. ¿Las ideas aparecen siendo jóvenes? No, eso es un mito. Un mito total. No, absoluto. Pero vamos a tratar de sacar la idea del mito, porque mucha gente dice, bueno, cuando yo era joven tuve un montón de ideas, ahora ya, como que hubiese una frecuencia que ya no están latiendo. Todos tenemos ideas, todo el tiempo. Hay momentos en el día o en la noche... Las ideas son que funcionan. No, no, es que la ciencia no habla de ideas que no funcionan. La ciencia lo que busca es muchas ideas. Te doy el ejemplo de Picasso. Picasso no pintaba solo Guernicas. Picasso pintaba, pintó 50.000 cuadros en su vida. ¿Cuántos son conocidos? Muy pocos. Entonces, el primer componente es muchas ideas, generar muchas ideas. Salvo que seas de esta elite, de gente talentosa que dice, clic, y está buenísimo lo que piensa. La mayoría de nosotros no somos así. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo ejercitamos? Generando muchas, muchas oportunidades, muchas posibilidades. Y después vamos a dedicarnos, quizás un tiempo, a encontrar cuál de esas puede funcionar o no. ¿Entienden? Entonces, siempre se trabaja por cantidad primero. ¿Por cantidad? Sí, sí, la famosa frase, si querés una idea buena, dame muchas. ¿Y si no te se te ocurre ninguna? No, no, se te ocurre. Ahora, en ciencia sabemos cada vez cómo hacer para que se te ocurran más. El problema es que generalmente se te ocurren las mismas de siempre. Decimos que en general el 95% de las cosas que hacemos todos los días son iguales. ¿Están seguros que uno no deja de, en algún momento, desenchufa un poco de lo que está por pasar o viene pasando? No, no, uno se enchufa porque tiene un montón de... No, la edad no, hay responsabilidades, vos estás más cansada, tenés más fiaca, tenés una cosa de actitud. Yo no puedo. A mí no me hables porque no hablo de mí. Estoy hablando en general de nuestra generación X, ¿no? Que decimos, yo ya no puedo. Es una generación anterior, ¿no? Que dice, bueno, ya está, como que ya está. No se le va a ocurrir lo que se le va a ocurrir a su nieto. Mucho dependiente de que para... Las ideas muchas veces nacen de la información, de la experiencia y del conocimiento, te diría. En la mayoría de los casos, con lo cual es ahí donde cuanto más experiencia, conocimiento y contacto con realidades tengas, es donde más se te pueden ocurrir. Cuando uno se empieza a entrar en cierto contexto donde se está hablando todo el día de emprender, de ideas, capaz que uno con el tiempo empieza a salir de eso por las responsabilidades que va asumiendo, porque está más involucrado con otras cosas. Pero a nosotros, a mí personalmente, me cambió mucho entrar en ambientes emprendedores, en ambientes de ideas. Y me gustaría sumar a lo de compartir la idea con el equipo. A veces cuando no es una persona que se le ocurre la idea genial, es un equipo. Y a eso un ejercicio bueno también es compartir la idea con más gente. Es compartirla con todo el mundo. A lo largo de lo que se cree, ¿no? Porque después tiene que le robe la idea, pero no. Que le robe la idea. Sí, creo que eso es algo que cambió ya. Que cambió mucho durante el último tiempo. Antes estaba esa tendencia a que la gente cuidaba su idea y trataba de desarrollarla en solitario para que no se la quiten. Y hoy cada vez está más claro que cuanto más la compartís con visiones diferentes, esa idea puede ir mutando, complementándose, haciéndose más grande, consiguiendo socios. Depende de dónde. Hay que saber... En general la gente se arroga las ideas ajenas. En este mundo emprendedor te digo que funciona al revés. Sí, al revés. Funciona totalmente colaborativo. Sí. Y las ideas más se enriquecen cuanto más se comparten. Es increíble como cambia la primera idea que tenías a lo que termina pasando después de haberla compartido. Lo que pasa en la competencia de naves. Empiezan... Pero están hablando de un mundo en particular. En otros mundos se roban las ideas. Hay que saber filtrar los comentarios también, ¿no? Se entienden, ¿no? Se roban las ideas, se roban los nombres de los títulos, las marcas. Lo más difícil de una empresa es ejecutar la idea. Claro. Entonces hay que tener las habilidades para ejecutarla. Uno puede escuchar una idea fabulosa, pero si no tiene las habilidades en el equipo para ejecutarla y hacerlo rápido... Eso quedó clarísimo. A mí me quedó dando vuelta en la cabeza lo que dijo Stanislav, de que se le puede enseñar a alguien a tener ideas. ¿Técnicas para tener ideas? Sí, sí. Es una de las cosas que se puede hacer. Primero te digo por qué tu cerebro parece que no te da ideas. En general cuando vos... No, no hables. No digo tú, digo todos nosotros. Estoy hablando de la gente en cámara. Cuando uno tiene una problemática o está pensando algo, en general el cerebro busca información donde cree que la va a encontrar. ¿Dónde la va a encontrar? ¿Dónde tiene experiencia? ¿Dónde tiene ciertas certezas? En un contexto. Yo tengo un problema. No sé, para hacer una nota nueva, acá vos tenés que pensar, ¿a quién le puedo hacer una nota? En general su cerebro busca información en todas las notas que vos ya hiciste en tu vida. Ese es el enemigo de la creatividad. La creatividad es pedirle al cerebro que te dé información nueva, de algún lugar distinto. Eso es lo que nosotros sabemos hacer, o cómo la gente puede engañar a su cerebro, entre comillas, para que vaya a buscar información en lugares donde nunca antes había visto. Engañar al cerebro. El cerebro no lo hace naturalmente, salvo que pertenezcas a este grupo de personas. Como el cerebro no quiere gastar energía, busca info donde está. Somos unos vagos, o sea que elegimos estudiar lo que mejor sabemos hacer. No somos unos vagos, el cerebro es vago. Porque nosotros no somos el cerebro. Nosotros somos mucho más nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que decidimos hacer con el cerebro. ¿Es muy complicado? No, 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 no. El cerebro es el hardware, el cerebro son las neuronas. Y la mente, los pensamientos, es el software. Son los programas que corren por esas neuronas. Por muchos años los científicos decíamos, todo lo que le pasa al cerebro va a afectar tus neuronas. Hoy convencidos decimos, pero también lo que vos hagas con tu mente afecta a tu cerebro, afecta a tu neurona. Entonces nosotros con estas técnicas lo que hacemos es, bueno, aprender a pensar diferente. El cerebro no quiere pensar diferente porque una vez que aprendió a pensar de una forma, ya es eficaz de esa forma y se relaja y prefiere vivir la vida en confort. De todas maneras, yo sé que querés hablar. Pero antes, digo, no, pienso que hay mucha gente a la que hay que no explicarlo porque es más o menos fácil de entender, sino que tiene que decidirse a eso y que quizás su... Intención. Claro, pero además su mirada sobre sí mismo no le permite ver que hay que ejercitar cierta cuestión. Creo que justamente lo que estamos hablando, y es algo que yo quiero hacer énfasis, porque trabajo en la ciudad, digo, en una ciudad, no importa cuál. Estar en ciudades lo que nos expone es estar permanentemente, justamente, frente a un montón de otras personas. No estamos solos, no somos el genio loco encerrado en un cuarto, sino que tenemos la oportunidad de salir a la calle y encontrarnos con los demás. Nosotros tenemos un programa que vamos a lanzar el año que viene, que llamamos Territorio Creativo, que lo que busca es estimular que surjan ya no solamente incubadoras públicas, sino muchos más espacios privados de trabajo colaborativo, que es básicamente lugares como estos, como estos o cualquier otro, digamos, donde uno puede ir y compartir sus proyectos. Yo creo que los jóvenes están comprendiendo todo. ¿Puedo decir estamos? Sí. Los más jóvenes, todavía más, seguramente, cuanto más chicos más están entendiendo de qué estamos hablando y no tienen ningún problema, pero sí creo que está medio instalada la idea del genio solo, y que hay gente con mucho talento que no tiene ideas, que cree que no las puede tener más. Y dice, ¿quién es este Anislao que me va a enseñar a mí? O el que sea, a tener mis ideas que no aparecen, ¿no? Como que es complejo de comprender para otras generaciones. No, no es complejo. Lo que tema es que, como son mitos, son verdades que tenemos instaladas, sobre todo la gente más grande, y porque, bueno, porque también la ciencia en ese momento de la historia también pensaba que era así, que un cerebro, que vos tenés ciertas fortalezas, ciertas debilidades, y vos sos esto para toda la vida. Hoy eso es un paradigma que se ha destruido. Vos podés ser quien quieras ser. Eso no quiere decir que seas fácil. Eso requiere disciplina, trabajo, esfuerzo, como todos estos chicos, y también requiere, bueno, si vos querés aprender a jugar al tenis, tenés que ir con la raqueta del tenis, no con la de pádel. Entonces tenés que agarrar las herramientas, los procesos que corresponden a esa habilidad que vos querés desarrollar en tu cerebro. Repetí eso para ir a la pausa, Ale. Como es vos que, vos podés ser quien quieras ser. Vos podés, sí, sí, no, es romper con el mito de que, atención con tus debilidades de tu cerebro, porque si las mostrás te va a ir mal en tu vida. Es decir, vos te puede ir bien en tu vida, depende de lo que hagas con tu cerebro. ¿Cómo? Bueno, con intención, con compromiso, con ganas. Palabras que parecen muy espirituales, pero también son muy científicas. Hay mucha gente que creció en ámbitos donde no le enseñaron a pensar. En la escuela o en la casa o por falta de oportunidades o cantidad de, no sé, de problemas afectivos y hay donde aprender a pensar. Sobre ideas estamos hablando para pensar, para hacer, para llevarlas a cabo, para convertirlas en un negocio, para no se queden inquietas y que sean propias también o de un grupo. Ya venimos. ¡Gracias! Ah, y todo lo que quiero preguntar y no va a alcanzar el tiempo. Le estaba preguntando en la pausa por ahí a Andrés que tiene que elegir o un equipo de él tienen que elegir en Guaira cuáles son los proyectos que apoyan. Me preguntaba si hay más proyectos seguramente que se quedan con ganas de apoyar de los que hay espacio físico. Sí, seguramente. Y después vuelven. ¿Aparecen otra vez? En general, si no los elegimos porque todavía no tienen la suficiente madurez o porque hay otros que en ese momento consideramos que tienen más potencial, si el equipo es bueno, sigue haciendo eso, sigue mejorando y en una próxima ronda terminan entrando. Eso pasó varias veces. ¡Qué bueno! Se presentan de nuevo. Otra oportunidad. Enrique hablaba en la pausa del ego, que va contra las ideas, o por lo menos contra llevarlas adelante o trabajar en equipo. Sí, claramente es un ambiente donde el ego lo tenés que dejar de lado. Porque si decíamos que, digamos, la salsa secreta de esta receta es el compartir, digamos, definitivamente no es el show de una sola persona la que está al frente de cualquiera de estos proyectos, sino que siempre hay un montón de gente que colabora. Y además, porque esa persona, como decíamos antes, va mutando la propia idea en función del insumo de las otras personas que lo van acercando. Y creo que eso es un cambio de paradigma, si querés, mental, que empieza en este ambiente, pero va a ir definitivamente tomando por asalto el resto de los sectores. El hecho de controlar el ego para disparar la creatividad. Hay algo que es increíble en eso. La tecnología te da la posibilidad de colaborar. Entonces, no tomarlo es estar en desventaja. ¿Por qué vas a dejar de tomar la opinión o el aporte de una comunidad si podés tenerlo fácil y rápido en el momento? Que te lo roben, que, digo, yo me pongo en el lugar del más paranoico de todos o del más egocéntrico. ¿Hay terapias para eso? ¿Para qué? ¿Miedo a lo que te roben? No, al que está pensando enseñarle a trabajar en equipo, a pensar en equipo. Creo que es un paradigma muy viejo el que estás mencionando. No tenemos más miedo a esas cosas. Vamos todavía. Qué suerte. Son como de 100 años. Las ideas no son de nadie, te lo digo así. Claro. Las ideas, por eso las ideas no se patentan. Las ideas son una construcción colectiva. Lo que va a importar después es cómo transformás esa idea en valor, en un valor que antes no existía, cómo encontrás el mejor modelo para llevarlo a la práctica y cómo capturás valor y agregás valor a otros. Bueno, lo primero que le tengo que decir al egocéntrico entonces es que las ideas, la idea no es tuya, Flaco, la idea no es de nadie. Pero de hecho hay un modelo que desarrolla en estos proyectos que es el lanzar los productos antes de que estén terminados, que es súper interesante porque en realidad lo lanzan para que la comunidad al usar ese producto o servicio, en el caso de la aplicación de ellos probablemente, le va diciendo, che, está muy bueno, pero hay que mejorar esto, hay que mejorar esto, otro. Entonces ellos lanzan otra versión con esas mejoras. Es así. Sí, totalmente. Respecto al tema, yo creo que en mi caso me preocuparía más por las personas que tienen una idea y que por ahí, por el contexto o por autolimitarse a creer que todas las cosas se hacen en Estados Unidos, en otros países, no se animan a llevar a cabo sus ideas y sin embargo vos te das cuenta que tienen el talento para hacerlo. Me pasó de hablar con compañeros, con chicos que tienen mucho talento, pero se autocondicionan con eso, con decir, no, estamos acá, el contexto no nos acompaña, esas cosas se hacen acá, se hacen allá. Y yo creo que también es importante, más allá de trabajar en equipo, romper con eso y decir, no, yo soy capaz de desarrollar una buena idea, de llevarla a cabo, ejecutarla, conseguirme un equipo. Eso me preocuparía más a mí, sí es importante el hecho de poder... Que todos sepan que la idea puede aparecer en cualquier lado y como Silvia dice, se está yendo hacia un modelo de colaboración. Totalmente, y por suerte hoy en Argentina se ha generado todo un espacio colaborativo en el que justamente personas como las que él dice, que creen que están solos, tienen un montón de lugares donde pueden recurrir para ayudar. Y la realidad es que el emprendedor solitario... Ya no. No. Aparte, la tecnología, lo dijeron todos, los une, los conecta. Pero esto que planteaban de este lado los partos, los que, no, como Enrique, que decía, ¿hay interacción de... o Andrés, sobre cuando vos mandás un proyecto o tu aplicación y te dicen, podemos mejorarlo, necesitaríamos esto, esto no alcanza? Sí, totalmente, interacción con el usuario, interacción con... Lo van perfeccionando todo eso. Sí, el equipo de profesionales también, pero sobre todo el usuario que te va sugiriendo ciertas cosas para mejorar, eso es fundamental para ir puliendo cada vez más el producto y ofrecerle una mejor solución a los usuarios finales. En todos los casos de aquí... Nosotros con Trimaker hicimos exactamente eso. El primer lanzamiento de estas 42 impresoras, que es el primer modelo, lo llamamos Trimaker Beta, y salimos a buscar clientes fundadores. Exacto. Se llaman clientes fundadores porque nosotros lo que elegimos fue, esta es la primera impresora que sale y nosotros vamos a necesitar mucho feedback de ustedes, por lo cual incluso nosotros estamos eligiendo también a quienes son esos compradores. Se lo dejamos más barato. Se lo dejamos un poquito más barato y sabemos que vamos a estar trabajando un montón y vamos a aprender mucho nosotros de los clientes para nuevos modelos. Esto se llama, hoy hay una tendencia, se llama la co-creación. Los productos y servicios que van a venir en el mundo y que ya están generándose, se co-crean entre la propia, incluso entre los fundadores y organizadores y sus usuarios y clientes. Y esto también se promueve gracias a esta tecnología. Y un concepto clave que me parece que él mencionó, nosotros en el IAE con la competencia Naves, que hace años ya que estamos, la base es lo que les devolvemos a ellos. O sea, ese ida y vuelta de conocimiento, de experiencias, que enriquece. Y déjame llevar esta conversación a donde la mayoría de la gente que está escuchando trabaja, que es en una empresa, una organización, porque muy pocos son emprendedores en el país o en el mundo. Este proyecto, esto de colaboración y de sacarse el ego, también se trabaja en las empresas. Justamente mi trabajo es en empresas donde hay 5.000 empleados, también trabajar de manera colaborativa. ¿Qué significa? Los de marketing, con los de finanza, con los de operaciones, con los vendedores, con los camioneros, con los distribuidores, juntos en un mismo equipo. ¿Cómo lo convences? No, bueno, porque cuando uno mira cómo lo hace Google, Apple, Starbucks, LG, Samsung, Coca-Cola, Nike, Adidas, hacen esto. Entonces dice, bueno, si a las empresas que le van muy bien trabajan en este... Pero no al empresario. ¿Cómo convences a los trabajadores que están acostumbrados a 20, 30 años de estar trabajando de una manera? Bueno, primero se elige un grupo de personas particulares, gente comprometida, fundamentalmente hay gente que se da cuenta que este trabajo le va a servir a él como persona. Es como, wow, esto es una oportunidad para mí. Hace 10, 20, 30 años que hago siempre lo mismo. A ver, soy curioso, a ver qué otra cosa podemos hacer en este tipo de equipos. Y en estos equipos de repente tenemos una empresa de 5.700 empleados, el número 3 de la compañía, trabajando con el número 4.000 de la compañía, juntos, sentados en la misma mesa. Y como decía bien Enrique, cuando llega el número 3 de la compañía al salón donde vamos a trabajar, se saca simbólicamente el traje de ego. Porque claro, se va a tener que sentar una persona de muchísima experiencia, que sabe mucho, entre comillas, con alguien más nuevito, ¿no? Y bueno, trabajamos en estos ambientes y realmente así se genera la innovación. Espera, Enrique, espera que te tengo que presentar los auspicios de Argentina para el Mar. Un minutito. Agricultura sustentable para un mundo en crecimiento. Cazafe. Empresas de tecnología para la protección de los cultivos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza. Un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. IAE, Business School. Una escuela de negocios con calidad internacional y liderazgo regional. 35 años juntos, formando líderes para la sociedad. Acuasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Acuasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Acercate a una estación saludable y disfruta todas las actividades físicas gratuitas que hay para sumar deporte a tu vida. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso, pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Alcor. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0800 22 2400. Ya conoces tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Sabías que si me permitís la analogía lo mismo puede trasladarse al gobierno, digamos? Los gobiernos, creo yo, a futuro más exitosos van a ser aquellos que sean más abiertos, más transparentes. ¿Quiénes son los que saben, por ejemplo, más sobre las problemáticas de la ciudad? La gente que camina en la ciudad. Probablemente un taxista sepa más de qué semáforo hay que poner en tal esquina para evitar los problemas. O la gente que vive en esa zona. Entonces, hay toda una movida de gobierno abierto, donde permanentemente se está invitando a la ciudadanía que participe con sus ideas, que es interesante para aplicar. Porque es lo mismo, es ayudar a que efectivamente las problemáticas que vos encontrás tengan un impacto en tu comunidad. Ahí está aislado, tiene un problemón, que es adaptar a los políticos a esto de que las ideas... Se puede. Sí, vamos a pensar que se puede. Hay muchas nuevas generaciones de políticos que están trabajando en este sentido. Escuchar lo que necesitan la comunidad y además lo que sabe cada uno, ¿no? Es un gran desafío. Pero se está haciendo, hay muchas instituciones que estamos trabajando en esto también, en apoyar justamente estos procesos de interacción entre los políticos y sobre todo los funcionarios que gobiernan con la gente y con nuevas ideas. En el gobierno de la ciudad se han creado estos espacios donde se juntan un fin de semana chicos jóvenes a tirar ideas de cómo se podría solucionar la movilidad en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Eso es absolutamente novedoso. Y esto es producto de este modelo colaborativo de tener un pensamiento lateral, que un poco está en el lado de decir, o sea, pensar no solamente así, sino abierto. Y yo te aseguro que esto nos va a cambiar el país. Claro, obviamente. La cuestión es cuánto tiempo se tarda en que los políticos comprendan que lo que tienen que hacer es encontrar gente talentosa, creativa, para trabajar y que lo más importante es el equipo, no el equipo que elige. Algunos políticos ya se dan cuenta y lo están haciendo. Algunos políticos, sí, pero viene lenta. ¿Viene lenta, pero? Viene lenta, claro que no. Pensaba que las bicis, además de adaptarse a que no hay la madera óptima que se precisaba para ese tipo de bicis de inicio, también seguramente tuvieron un feedback con la gente, ¿no? Sí, sí, las primeras 20 y 17 las regalé a gente conocida, que tenían chicos de entre 2 y 4 años, que son el target para ese producto, y después pedí por favor que sean descarnizados y que me digan la verdad, que lo que les gusta, que lo que no les gustaba, qué cosa veían que estaba media floja o que se podría llegar a romper. Eso es que, uno, uno con lo que dijo Stanislav hace un ratito, es clave, ¿no? Porque en general la gente cuando tiene algún lugar en el mundo no le dicen la verdad. No, 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 yo te... Qué lindo lo que hiciste, ¿no? Sabía que se la daba, que no le decía la verdad. Esta especie de honestidad brutal que es necesaria, incluso para el número 3 de la compañía. Obvio, sobre todo. Al que siempre le dicen, mira, el techo es verde, es blanco, ya lo sabemos, ¿no? Perdón. No, no, decía eso. Esos 20 regalaste. Sí, sí, las regalé. Y ahí vino una devolución. Sí, vino una devolución de detalles que no les gustaba, por una simple cuestión de decorativo de la bicicleta, a comentarios que sí técnicamente eran reales. Y me pasó, por ejemplo, con un cliente que daba la casualidad que la chica es diseñadora industrial y también me dejó un par de detalles que los cambié. Después tuve que hacer cambios a los que ya le había vendido. O sea, generarse el cambio y decir, mira, hago, hice ciertos cambios, te cambia la bicicleta. Yo me quedo a vivir acá, pero tengo que entregar el programa. Bueno. ¿Vos te quedaste con algo para decir? Porque te vi como varias veces. No, simplemente agradecer a mi equipo que se mencionó acá y la verdad que lo más fuerte que tenemos nosotros es el equipo. Saludarlo, bueno, a Rafael, a Alejandro, a Enzo, a Magali, a Gustavo y a León. Sí, porque están en Jujuy. Sí, están en Jujuy. Así que saludarlos principalmente a ellos, que son también los que hacen posible que hayamos hecho nuestro proyecto, nuestro producto y hayamos ejecutado la idea. Ahí en el norte, los que tenemos y conocemos gente del norte, sabemos que a veces los jujeños son vistos, casi digo somos, porque mi abuela es jujeña, vistos como, qué sé yo, los últimos del norte, ¿no? Están tan agrandados los de alrededor, así que felicitaciones triples. Sí, sí, muchas gracias. Por otras provincias que no voy a nombrar, como decís vos, no los vamos a nombrar. Y me gusta la idea de empezar a aprender de una manera, a ver si prestaron atención metódica, organizada, a cargar el cerebro con programas nuevos y olvidarse de todo lo anterior. Para tener más ideas novedosas, para poder ser posible, cualquiera puede tener más ideas nuevas en su vida. Cuantas más tenés, más chance de que alguna sea creativa. Para eso hay que correr el pasado. Y animarte a hacer otras cosas. Y las ideas del pasado también, ¿no? Sí, el pasado, sí. Corremos, no las sacamos. El pasado. Las corremos un poquito, le hacemos un lugar. Es que en realidad las ideas nuevas se construyen por combinaciones azarosas de tus ideas del pasado. Exacto. Las ideas nuevas, claro. Igual no tenemos la pastilla que nos saca la memoria. Todavía. Que se corran. Las sacamos, tratamos de correrlas del lugar. Bueno, hay técnicas para hacer eso. Y pensar que la famosa frase de si se nace o se hace, en el mundo de los emprendedores creativos, la realidad es que estamos convencidos que se hace. A pesar de que algunos nacen con alguna predisposición especial. A mí me gustaría también, una cosita, es como experiencia personal, también invitar a muchos que, no es que yo siempre supe que iba a emprender. Yo trabajé en relación de dependencia bastante tiempo. Y después es animarse, es hacer ejercicios para ideas, para poder llevar adelante un proyecto. Entonces creo que el tema de emprender es animarse. Coinciden todos, digamos, los teóricos, los científicos, los que hacen las cosas, los que las venden, los que los ayudan, todos coinciden en la misma idea. Este programa es muy inspirador, así que seguramente lo quieren volver a ver. Y está en tn.com, no se lo pierdan, está en la web siempre. Estas son algunas de las frases que dijeron. Cualquiera puede ser más creativo de lo que soy. La ciencia lo descubrió hace poco. Lo más difícil de una idea es llevarla adelante. Y eso requiere disciplina. La creatividad es pedirle al cerebro que nos dé información nueva. Es una cuestión estadística. Hay que generar muchas ideas y evitar que se nos ocurran las mismas. El cerebro es vago. Somos lo que decidimos hacer con el cerebro. Para que una idea crezca, se necesita apoyo de mucha gente y de más ideas. El emprendedor solitario no es exitoso. La generación de una idea depende de un contexto. Adaptar una idea existente es también innovación. La clave de un buen proyecto es compartirlo. Hay que controlar el ego, dejar que se genere un proceso colaborativo y que se transforme en una construcción colectiva. En las incubadoras de negocios, los que tienen ideas reciben un apoyo muy intensivo para concretarlas. Es importante armar buenos equipos y tener fuerza para sobreponerse a obstáculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!